Bueno, miren, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2020 por un monto de 997.119.20 millones, sin que la pieza haya sido declarada de urgencia. El voto mayoritario del Partido de la Liberación Dominicana, los legisladores de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno no votaron. En la sesión se presentaron modificaciones, pero fueron rechazadas por la mayoría. Se espera que el proyecto sea aprobado definitivamente en la sesión convocada para mañana miércoles a las 10 de la mañana, o sea, para hoy miércoles a las 10. Tú sabes lo grande de esto, Amado. Que no se pueda discutir a fondo porque no se tenga una diversidad, una pluralidad en la Cámara de Diputados. Y se tenga que asimilar lo que ahí se apruebe. Por ejemplo, 5.000 millones de pesos para el Ministerio de la Presidencia fueron aumentados. 6.000 millones para el Ministerio Administrativo de la Presidencia fueron aumentados. Para todos los ministros que están en campaña, tengan dinero. A 13.000 millones en el asunto de publicidad. Dos veces y media lo que aquí se usa para viviendas sociales. Eso simplemente me habla de un Estado económico putrefacto y podrido y alocado. ¿Cómo darle tanta importancia al margen de la publicidad y no a la vivienda social? Eso es simplemente bochornoso y asqueroso. Con una sociedad que vive... Pero esos 13.000 millones fueron para el Ministerio de la Mujer Exclusiva. No, 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 espérate. Para la dirección e información de la presidencia. 13.000 millones. En la mujer son apenas... Son apenas 735 millones. Eso equivale a 40 cheles. Menos de los 60 centavos que le daban antes. A 40 cheles por día para cada mujer dominicana. Y hay un problema con el asunto de la violencia de género en los hogares de acogida. Sinceramente, nos estamos poniendo... Mira una cosa, déjame decirte. Cuando tú escuches hablar del presupuesto de la nación, lo primero que el ciudadano tiene que hacerse la visualización de que ahí se está dejando plasmado la visión del presidente de turno y cuáles son sus prioridades al momento de administrar y de distribuir los recursos para que el Estado devuelva en servicio y cumpla sus fines. Puede llamarse servicio y fin del Estado el tener una publicidad pagada de 13.000 millones. En cambio, tenemos un problema de la mujer, del Ministerio de la Mujer, un problema de feminicidio, un problema de violencia, lo que sea, de casas de acogida con 750 milloncitos. Eso te dice a ti qué es lo que se está priorizando hoy en el Estado Dominicano. Y que la política y los legisladores lo vean viable y entregarle a un secretario simple. Si usted lo lleva a una oficina, ¿la secretaria maneja dinero de la empresa? No. ¿La secretaria hace servicio social de la empresa? No, pero sí tienen estos capitales en mano o en cuentas que son para no tener control, para campaña, para producir lo que ellos quieran y le den su santa gana. El pueblo tiene que mirar eso. Se está ir respetando nuestra administración. Miren, tenemos aquí el desclose del presupuesto. La Presidencia de la República tiene un presupuesto de 67.000 millones de pesos. Déjenme ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 10.000 millones de pesos. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacienda con 22.000. Ahora bien, escuchen esto. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 94.536 millones. Y educación, atención a este de educación, atención a ADP y atención al pueblo, 194.523 millones para educación. Pero ellos saben por dónde se saca el agua al coco. Un 4% del Producto Interno Bruto equivale casi a un 20% del presupuesto nacional. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con esos 194.000 millones de pesos en ese año 2020? Porque el problema no es que el dinero esté ahí o lo que representa, es ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la planificación? Lo mismo que se ha hecho a ser presidente y a ser candidato. Lo mismo que se ha hecho en los últimos tres años. Y a ser candidato. El Ministerio de Turismo tiene 9.000 millones de pesos. Sencillo. Punto. El Ministerio de la Mujer, como ya ustedes han dicho, en total son 808 millones de pesos. El de Cultura, 2.800 millones de pesos. Veo aquí que el... déjeme ver, este que tiene 15.000. ¿Cuánto es el de Cultura? El de Cultura tiene... Y el Ministro de la Presidencia que no hace Cultura, que no hace Gobierno, que no hace nada. ¿Cuánto? 718. No, no, no. El de Cultura tiene 2.800. ¿Y el de Ministro de la Presidencia? 5.000. 67.000. No, 5.000. ¿El de la Presidencia? 5.000. Aumentado. 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 Le aumentan 5.000 millones. Y al Administrativo de la Presidencia le aumentaron 6.000. Sí. El Ministerio de Administración Pública tiene 1.000 millones. Energía y Minas tiene 1.000 millones, 1.400 millones. Lo que le espera al pueblo dominicano. Y para la deuda pública, 167.000 millones de pesos. 167.000. Mira lo que hay en resumen. En resumen. Hay un déficit que hay que buscar dinero prestado más de 4.000 millones de dólares. 12. Escúchame, antes para concluir la parte nuestra. Ayer vimos la participación de algunos partidos. Vimos ahí la participación de la Fuerza del Pueblo. Jerry Meran, que lo estuvo representando. Donde ellos hablan, y creo que es una posición muy correcta, de irregularidades que pueden ser corregidas. Él habla de asignarle 4.600 millones a programas de vivienda de carácter social. Creo que es interesante. 1.062 millones a combate y persecución de la violencia de género. O sea, a aumentarle. Habla de una partida a salud pública. No especifican ahí, porque en ese momento se cortó la transmisión. Y habla, y muy interesante esta parte, de quitarle 1.400 millones al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Para salud primaria. 517 millones, quitárselo a OISOE. Para salud primaria. 623 millones al Ministerio de Defensa. 551 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y 413 millones al Ministerio de Deportes. Creo que ahí, no estoy de acuerdo con el Ministerio de Deportes, de quitarle. Pero con lo otro, sí creo que es una posición muy bien establecida, la de la Fuerza del Pueblo. Porque lo que está haciendo es, del mismo presupuesto, quitándole a algunos ministerios que ellos entienden que pueden manejarse con ese estante. Déjenme plantearle esto. Vamos a ver si logramos meterle la cuchara esto y ver cómo nos sacamos esto. Si, por ejemplo, son 120 los diputados que hay en el Congreso. Y el PLD tiene 40. Los diputados del PRM, los diputados reformistas y los diputados del PLD, en la medida en que ellos asistan y voten, dificultan la aprobación de una ley o de un proyecto de ley. ¿Por qué? Primero, para que haya quórum, para la aprobación de una ley, se requiere la asistencia de la mayoría absoluta, o sea la mitad más uno. Y para aprobar la ley, se requiere el voto mayoritario, la mayoría más uno de los presentes, de los votos. Cuando el PLD, cuando el PRM y la Fuerza del Pueblo van y se atienen de votar, están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto. Aunque se salieran, mantenían mayoría. Están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto. ¿Qué hay en eso? ¿A qué es que están jugando con eso? Porque se supone que de lo que se trata es que si ellos no están de acuerdo con que se apruebe el presupuesto, ellos debieran emitir su voto para que no se pueda aprobar. Pero oye, ¿tú sabes cuántos son los diputados? Son 58 diputados. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? PRM y Fuerza del Pueblo. Se pueden ir todos y siguen la mayoría. Pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Tienen que votar. Porque cuando votan, tiene que ser la mayoría, la mayoría de los votos, el que determina si se va a aprobar un proyecto de ley. Si tú no votas, con 30 de ellos que voten ya. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Pero aún estando ahí votando. Ahí yo creo. Como ellos votaron que no. Pero eso es lo que vayan todos. Ellos votaron que no. No, no, no. Se atuvieron de votar. Pero te estoy poniendo de ejemplo. Se atuvieron de votar. Eso no sirve para nada que hagan eso. Lo que yo creo que la posición... Para eso es mejor romper el curso. Sí, pero oye, oye. La posición de los partidos, por ejemplo, y de los diputados, desde mi punto de vista fue la correcta. Ellos fueron e hicieron sugerencias. Dijeron, mira, nosotros lo podemos aprobar, pero arregla esto que está mal. Ahora bien. Si no se aprobaba entonces, o si no se aprueba entonces, la ley establece que el gobierno debe trabajar con el presupuesto anterior. Entonces mejor tú tratas de entrar en la discusión para la aprobación del nuevo, porque entonces igualito, si no se puede aprobar, se va a trabajar con el presupuesto del año anterior. Y es prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo, porque los niveles de endeudamiento, las asignaciones que se hacen y todo es diferente. Por ejemplo, los ayuntamientos van a recibir menos dinero. Pero lo que estás diciendo el otro es que no se te va a parar ningún desarrollo del país con eso. Claro que sí, porque los presupuestos son precisamente eso. La diablo. Pero si tú estás trabajando con un presupuesto anterior, si tú estás trabajando con un presupuesto anterior, se va a detener el desarrollo del país. Además, además, la misma ley lo planifica que se asume el que está o el anterior. Además, déjeme decir otra cosa con relación a eso. En conclusión, es un presupuesto deficitario y motiva a más deudas. De lo que se trata es esto. Cual que sea el candidato que gane, en el caso de que se produja la eventualidad de que Luis Abinader gane o de que Leonel gane, que son las otras dos opciones que hay con mayores posibilidades, va a tener un año difícil. Bien difícil. Porque, o sea, cada año más deuda, más compromiso, más gato superfluo, más nómina inflada. Entonces, no veo, o sea, así no hay salida. Los diputados van y pelean de que discuten. Para mí no pasa de ser un puro hallante, pero al fin y al cabo terminan aprobándolo. Y el presidente que viene, sabe, en el lío que se va a meter, pero como quiera coge para allá. Y cuando coja para allá, tiene que salir de eso, va a tener que coger prestado, tanto como está presupuestado como lo que no hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Lo que ha hecho Danilo en estos años que ha gobernado ha sido algo dantesco con relación a la deuda. Tú decir que un presidente se han deudado en más de 23 mil millones de dólares, cosa que nunca se había visto. Más que todos los gobiernos juntos que han administrado el país en la democracia incipiente que tenemos. Y decir nuevamente en un presupuesto, más deuda, más de 4 mil millones de dólares, sinceramente, es una irresponsabilidad a las generaciones presentes y futuras, que son los que tienen que pagar esa deuda. En la Suprema Corte de Justicia, que tienen que recibir un presupuesto, que no se lo dan. Nadie te pone un recurso para eso. Los ayuntamientos, ahí está Fedomo, nadie te pone un recurso para eso. Todo el mundo se queja simplemente de que no le dan o de que las cosas se están haciendo mal, pero nadie actúa. Nadie hace nada. Ellos, que son los afectados, no actúan, no hacen nada. Entonces nosotros venimos aquí a veces como tontos útiles a hacernos un eco de la crítica de ellos, pero no hay acción. O sea, no se puede llevar al gobierno a la legalidad. No se puede pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie en relación a que se le puede asignar a una cosa y que no. Que le pusieron 13 mil millones de pesos a órganos de rango constitucional. A no hacer lo que la Constitución dice. A órganos de rango constitucional. Fíjense bien, al Poder Judicial se le asignaron 8 mil 619 millones de pesos, frente a 13 mil 781 millones de pesos para órganos de rango constitucional. Menos para la justicia que para publicidad. Eso es una cosa de loco. Eso es una cosa de loco. Eso es de loco, eso es de loco. Y para vivienda, eso es cosa de loco. Vamos al WhatsApp, vamos a ver lo que dicen nuestros amigos televidentes. Desde sus casas o de los lugares donde se encuentran. Las televidentas también. Las televidentas, sí. Sí, porque después de... Es de género. Exacto. A los 102 géneros. A los 102 géneros. Lo dudo, hay conveniencia. Eso es con relación a la pregunta, doctor. María Polanco, con relación a la pregunta. Exacto. Altagracia de Jesús del Bronx, New York. Dice, muy buenos días. Los felicito por tan lindo programa. Necesitamos un cambio de gobierno en nuestro país. Y que también las autoridades le paguen un salario justo para que en vez de agredir a los civiles, mejor le protejan. Porque no todos, pero la mayoría de las autoridades no se puede confiar en ellos, son delincuentes. Es una lástima que en nuestro país uno se sienta seguro cuando esté en su casa. No se siente seguro. Imagínense en otro lado. Espero que en estas nuevas elecciones podamos vivir tranquilos con un gobierno orden a esto. Gracias. Bueno, ellos dicen que no se puede sentir seguro en su casa. Bueno, el Terminal 2254 dice que Dios bendiga a todos los empleados de Telenor en estas Navidades. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sigue escribiendo esta gracia. Escriba. 11 mil millones para la Procuraduría General de la República. Vámonos a la pausa, señores. Yo estoy enfermo con tantos millones. 11 mil. Vámonos para una disco con eso.